Pero según así que empezaron las guerras y Salvador peleó por eso porque los demás países lo ganaban, como quería creer, ganar las tierras de Chivo. Entonces empezaron por eso, empezaron la guerra, y ya cuando iban reculando más para allá, llegaron al río Paz y firmaron los acuerdos. Para un tiktok estamos en la respuesta. Llegaron al río. Llegaron al río Paz y firmaron los acuerdos. Más o menos aproximado va a un siglo, que me digas, en 1900 ¿cuánto? 1800. 1700. 1700, ¿cuállate? 17,780 y no sé cuánto. No. 1700. ¿De qué años empezamos? ¿De qué años empezamos? ¿De qué años empezamos? ¿De qué años? ¿De qué años? ¿De qué años empezamos? No le ponen atención. No le ponen atención. No le ponen atención. No, pero este sí me llegó. ¿De qué años empezamos del miro? ¿De qué el río Paz? ¿De qué reculamos? De que muchos países no quisieron atacar y hay que reculamos, reculamos y hasta llegaron hasta río Paz. No, hasta aquí vamos a llegar. Ahí se unieron los acuerdos. El favor quedó bien chiquito porque muy poquito. Por eso se llama Río Papa, porque ahí firmaron los acuerdos de papa. Sí, pero no le dieron papa. Sí, se unieron las dos personas. Es como cuando no sabes nada y te pones a inventar una respuesta. ¡Eh, tiene loica! Vamos a ver a Jocelyn, ¿qué es la independencia? ¿De qué nos dependizamos? ¿En qué año? Sí, está estudiando, imagínese. Yo ya no he llegado a ese punto. ¿A qué grado, Abbo? Yo en el tercero o segundo. ¿A qué grado, Abbo? Disculpame. Me explicaron y no me acuerdo. ¿A qué grado, Abbo? Disculpame. No, fíjate, que yo de verdad pensé que eras un poquito más inteligente en la escuela, fíjate. O tal vez no es inteligente, porque tu mamá no es tanto, ni tu abuela. Pero que le ponías un poco más de interés al estudio. Dedicada. Ajá, dedicada. Pero, a ver, esta abuela me pregunta para todas las muchas veces, si nadie sabe. Prácticamente nadie sabe, ¿no? Ya, vamos a ver. Pero que no escuchen el tema. Diana, una pregunta para vos. ¿Qué es la independencia? ¿En qué año nos dependizamos y de qué nos dependizamos? Dale, dale, lo que vos sepas. Si alguien te pregunta, mamá, un niño algún día, mamá, ¿por qué se llama la independencia? ¿Qué celebramos este año? ¿O qué es esta fecha? ¿Qué puede decir vos? Que no fue porque... No, 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 no preguntes. ¿Qué fue? ¿Qué es? Fue el acuerdo que tuvieron los españoles, creo, con los salvadoreños. ¿Con quién? ¿Con los españoles? ¿Con quién? ¿Con los salvadoreños? ¿Con los mexicanos? No, no sé, no sabría decirlo, estoy sincera. Está muy bien. Vamos a ver. A la bulla, a la buñanga, eso. Es como buena te canta. Hola, esto está bueno para hacer Tik Tok, men. A la loca va a ser la primera. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Venimos aquí a hacer una entrevista a usted, señorita. Dígame usted, ¿qué significa la independencia para usted? ¿En qué año nos independizamos? ¿Y de quién nos independizamos? La independencia es ser libre, ¿no? Ajá. No, ¿no libres? Nuestro país. Ajá. Pero nos independizamos. ¿Cómo fue? ¿Con quién? ¿Y en cuándo? ¿Quién me está reempujando? ¿Con quién y con cuándo? ¿Y cómo fue? Respuesta definitiva. ¿Otra vez diga la pregunta? Respuesta definitiva. ¿El qué? Es que ni ha respondido. Sí, sí. Vaya. ¿Pero qué es eso? Está mal. Vamos a ver. Está mal. ¿La mano? ¿En el nivel de estudio? Ah, ¿en el nivel de estudio, Alejandra? Bacherato, gracias. Ah, Angie. Angie. Dígame usted, como nueva generación de El Salvador, ¿Qué es la independencia de quién nos independizamos y en qué año nos independizamos? Pero... ¿Queremos una clase? Sí, sí. Sí, sí. ¿Chica? ¿Pon qué? ¿Qué? ¿Pon qué? ¿Qué? ¿Qué es la independencia de quién nos independizamos y en qué año nos independizamos? No, pero es que es más fácil. Se escucha cada rato en la radio. ¿Respuesta definitiva? No puede. Nada. Vuela. La sarca, la sarca. Yo ya sé. Oh, ya me acabo de acordar. Sarca. Venimos a hacerle una entrevista a ustedes. Ajá. Dígame ustedes. ¿Qué es la independencia para ustedes? ¿De quién nos independizamos y en qué año nos independizamos? Nos independizamos. Yo no sé. Fíjense que a mí no me gustaban sociales, pero yo digo de que, como digo la... Independencia y libertad, Dios. Nos independizamos de los españoles. Ajá. ¿Qué más? ¿Y qué más me preguntan? ¿Qué es la independencia para ustedes? ¿Y en qué año pasó eso? A saber en qué año. Lo único que sé es que son 200 jóvenes que celebramos. Haga la cuenta. No sé. ¿Para cómo? ¿2,023 menos 202 años? No sé nada. ¿Cómo va a ir? No sé. ¿Nivel de estudio? Bachillerato. De bachillerato. Bachillerato. Regalado. Se nota. Sí. Está normal, está normal. Nadie le va a dar una respuesta. No me digas que estás buscando. ¿Qué estás buscando? No, de corazón. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver a Norma. Norma, ajá. ¿Qué es para usted la independencia? ¿De quién nos independizamos? Nos independizamos de los españoles. Ajá. ¿Qué es para usted la independencia? Es la democracia de nuestro país. O sea, de los acuerdos de paz, porque de eso dependió la paz que tenía en ese entonces el país. ¿En qué año se firmó los acuerdos de paz? Sí, no, estoy siendo víctima. Los acuerdos de paz. Ok, ¿y de quién nos independizamos? De los españoles. De los españoles. ¿Con ellos teníamos guerra? No tenían guerra con ellos, pero sí ellos querían como obtenernos así, porque como el idioma de ellos lo trajeron acá. ¿En qué año se descubrió América? ¿En qué año se descubrió América? ¿En qué año se descubrió América? Espérenme. ¿En qué año se descubrió América? En 1702. No me acuerdo, la verdad. Pero sí Cristóbal Colombino y fue alguien de los años que se descubrió América. Entonces, si hubieran venido los que hablaban inglés, nosotros habláramos inglés. ¿Y quiénes son los que hablan inglés? Son los franceses, los... No, perdón. Va bien, va bien. ¿Nivel de estudio? Nivel de estudio. Bachillerato. Bachillerato. Ah, bien, sí. De las respuestas más sensatas. Hola, mi maestro. Vamos a ver. La dos. Sí, la dos. Ayeli. Ayeli. ¿Qué? Vaya. ¿Qué es para usted la independencia? ¿En qué año nos independizamos? ¿Y de quién nos independizamos? A mí se me vale. Yo fui hasta el sexto grado. Los bachilleros ahí. Ajá, pero ahorita vamos con usted que tiene el sexto grado a nivel de estudio. Porque el de tercer grado le empiezan a enseñar a uno. Ajá. Y a mí me jodió a sacar el dedo, me enseñaron. Oye, imagínate. Dije que la verdad no sé nada. Pero sí lo está celebrando este día, ¿va? Sí, lo busqué. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Qué es la independencia? ¿De quién nos independizamos como República del Salvador? ¿De quién? El presidente ya está mal. ¿Qué es la independencia? No sé. La verdad no tengo idea. Cero. ¿Respuesta definitiva? Cero. Ok. Vamos a ver a la Johanna. Johanna. Ok. ¿Qué es la independencia para usted? ¿En qué año nos independizamos? ¿Y de quién nos independizamos? ¿Perdón? Ni mi cumpleaños. ¿Perdón? No sé, ni mi cumpleaños. Ni su cumpleaños, no sabe. Pues no, estoy mal. ¿Qué es la independencia? La B. ¿Por qué celebramos la independencia el 15 de septiembre? La B. No sé, la verdad. Ahí sí me tomo. ¿Nivel de estudio? Noveno. Noveno grado. Ok. No sabemos nada. Bueno, yo en sí no sé nada de historia. ¿Ni de quién nos independizamos? No. No. No me gustaba la historia. Ok. Buena respuesta, buena respuesta. Ay, Padre Santo, llame Señor Jesús. ¿Qué es la independencia? ¿En qué año nos independizamos? ¿Y de qué nos independizamos? Nos independizamos de los españoles. En 1811. 1811. ¿Respuesta definitiva? Sí. Vaya, ajá. ¿Qué es la independencia para usted? Independencia. ¿O qué celebra? ¿Por qué se llama independencia? Porque antes era... Llamado. Ay, no me acuerdo si no se llamaba, pero era... Independencia es ser libre. Va a ser dependiente del turismo, pero como nadie es... ¿Qué me gusta? ¿Respuesta definitiva? ¿Nivel de estudio? Yo te gasté. Me chido. Me chido. Me chido. Me chido. Buena respuesta, buena. Lo que yo respondo. Ok. Venga, chicali. Venga, ¿para dónde va, pues? No se los demás. Empecemos. ¿Nivel de estudio, Daisy? Séptimo. Séptimo. Octavo. Ok.